Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos. Hoy continuamos con esta primera edición de Radio Análisis y tal como adelantó Patricio en el bloque anterior, estamos en contacto con la alcaldesa electa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, a quien le damos las gracias por tener este contacto a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, alcaldesa? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Gracias por estar con nosotros. Queríamos conversar con ustedes. Bueno, no habíamos tenido la posibilidad de hablar desde las elecciones, así que aprovechamos de felicitarla en nombre de todo el equipo por la victoria que consiguió allá en Viña del Mar y preguntarle de inmediato respecto de los desafíos que tiene al encarar este desafío, esta responsabilidad. Estamos hablando de una comuna, una de las más importantes a nivel nacional y que durante los últimos años ha estado envuelta en diversas irregularidades a propósito de la administración de la anterior alcaldesa, Virginia Requinato, quien fue directa concejala, por cierto. En ese sentido, ¿cuáles van a ser los principales desafíos que abordará durante esta administración? Bueno, primero que todo, Claudio, siento un retorno en mi teléfono, en el contacto. No sé si eso se puede arreglar. Sí, sí, habíamos tenido ese problema anteriormente. Anteriormente vamos a ver si el equipo técnico puede solucionarlo para ver que usted no tenga problemas también, porque como trabajador de radio sabemos que es bastante molesto hablar y escucharse al mismo tiempo, un poco complejo. Así que no sé si ahí por interno me pueden decir si es que se está trabajando para revertir esa situación. Alcaldesa, ¿usted por mienta podría hablar? A ver si es que se le escucha o si mejora esa comunicación. A ver, ¿aló? ¿Sigue teniendo el retorno? No, todavía no escucho con retorno. Bueno, pero voy a intentar hablar de todas maneras, a pesar de que me puedo escuchar un poco. Bueno, Claudio, te comento que hay un montón de desafíos. Primero que todo, el equipo, el proyecto en general, elaboró un plan de los 100 primeros días, que es público, que está ahí todavía en la página que va a seguir arriba, en maternarrixtomonte.cl. Este es un plan que fue denominado plan de ataque de los 100 primeros días, en mi sentido de la urgencia. Algunas medidas que tienen que ver con generar catástrofe, organización de departamentos y mejora de funciones de gestión y orgánicas dentro del municipio para poder, en el fondo, aceitar la máquina, para poder trabajar mejor, para llevar adelante un plan de mediano y largo plazo y además poder, digamos, instalarnos en algún sentido para poder generar una gestión más eficiente. Pero, por lo pronto, ya, digamos, y a su pregunta, pensando en ese consejo de instalación del 28 de junio, o el día, el hábil siguiente, digamos, porque creo que va a ser festivo, creo que hay tres prioridades que son vitales. Primero, ya como lo hemos anunciado, y diferentes candidatos y candidatas electas de actuales concejales del municipio, tenemos que realizar una auditoría de gestión y financiera. Eso, a modo de diagnóstico, como te decía antes, para poder conocer cómo están imputados los gastos, ver dónde se ha gastado casi, y posteriormente, transparentar la comunidad. Pero también una auditoría de gestión que nos permite decir, ok, entendemos cómo se está gestionando la finanza, o dónde hay un problema financiero en el municipio, pero cómo lo hacemos de modo tal de que esto no siga sucediendo. Y eso se mejora con una auditoría de gestión también. Entender cómo funcionan los desempeños por línea administrativa, y poder aceitar la máquina para ponernos a trabajar. Y luego hay varias prioridades que son mínimas. Una de ellas es lo que va a ocurrir con la atención primaria de salud. Nosotras estamos en medio de un cambio estacional, por lo cual suponemos que todavía no tenemos más allá del 51% de la población inoculada. Hay, digamos, un aumento también en los contagios, y nosotras estamos en fase 2 en Vigialmar. Por lo tanto, tenemos que tener ahí una premura de organización, junto con la atención primaria de salud, con los equipos de cabecera de los BIS-SPAN, de los 8C-COP, de los 4FACPU, de la UMS, del CREA, para poder articularnos de modo tal de poder trabajar y hacer frente, tenemos que considerar que hay equipos exhaustos, y que hay mucho trabajo por hacer. Y también un abandono grande de la atención primaria de salud. Nosotros tenemos centros de atención primaria que no cuentan con su arsenal de medicamentos completos porque hay un pago retrasado, pero de varios proyectos. Esa cuestión es hoy que están afectando la vida de pacientes y crónicos. Eso es una urgencia para este proyecto de municipio de cuidado. Por otro lado, hay otra teoría urgente que tiene que ver con la red de abastecimiento permanente de los más de 100 comedores solidarios o ollas comunes que hay en el territorio. Tenemos que generar las alianzas que sean necesarias, público-privada, con organizaciones, ONG, por ejemplo, que trabajan hace más de un año generando abastecimientos permanentes. Una red público-privada con ONG, por ejemplo, para poder dar seguridad a estos comedores solidarios y generar una red de abastecimientos que sean más dignas, que puedan entregar sus raciones semanales con seguridad. Porque hoy hay un problema de hambre en Niña del Mar. Y por último, creo que es muy, muy, muy importante que nos pongamos a trabajar sobre el resguardo del patrimonio ambiental. Aquí hay inmediatamente un problema, un conflicto socioambiental muy, muy, muy grande en relación con la agresividad de nuestro patrimonio ambiental. Y también con un proyecto inmobiliario, un megaproyecto inmobiliario con Española Salina. Hay mucha tensión sobre aquello. Hay una presión mediática sobre el holding también y con algunos movimientos medioambientales. Entonces creo que es inminente que tenemos que atentarnos ya de una vez para poder darle tránsito a estos conflictos. Creo que como institución, mucho tiempo el municipio lo dejó debajo de la mesa. Y hoy día es el tiempo de hacernos cargo. Alcaldesa, bueno, dos cosas. No sé si se habrá arreglado el problema con el retorno. Estamos aquí como a distancia, pero le voy a entregar, estamos en radio en vivo, así que da lo mismo o no hay problema en sincerar este tipo de cosas. Le voy a entregar un secreto que utilizamos a veces para que no sea tan molesto. Cuando le toque dar la respuesta, por ejemplo, se saca el teléfono de la oreja y habla normal. Yo no la voy a interrumpir, así que no se va a perder de nada de la conversación entre nosotros. Y posteriormente cuando termine de hablar, ahí se pone de nuevo el teléfono de la oreja y así no le molesta, por ejemplo, el retorno. Y segundo, usted dio un repaso muy completo respecto de los principales problemas que afectan actualmente a la ciudad de Viña del Mar. Así que vamos a tratar de abordarlos por separado algunos de ellos. Partamos por uno de los últimos puntos que usted mencionó respecto de la situación a nivel de la expansión inmobiliaria. Hemos sabido que ha habido un problema en la ciudad de Viña del Mar al respecto, cómo han proliferado algunas construcciones sin los mayores controles o regulación. En ese sentido, ¿de qué forma pretende abordar ese punto en específico para revertir un poco los problemas que se han ocasionado? Aquí, Claudio, se usó un problema muy grande. No hay una ciudad planificada, no hay una ciudad que ha sido planificada, pero un crecimiento sostenido y en el futuro. Nosotros contamos con instrumentos de planificación territorial, que son instrumentos que te permiten planificar, valga la redundancia, de acuerdo a los marcos jurídicos y atribuciones que tienes como municipio. El instrumento de planificación que hoy existe es del año 2002, por lo tanto tiene 20 años de retraso, ha tenido características y hay estos que demuestran que es reactivo y que no responde a las necesidades de una ciudad, digamos, del año 2021. Eso ha generado problemas grandes porque hay una especulación en el suelo, aumento del valor de la tierra, por lo tanto hemos tenido problemas también para generar construcciones de interés público, de modo tal que sigue expandiéndose en las periferias, algunas tomas de terreno, algunas por necesidad, algunas también por negocios, por negocios ilícitos, digamos, de lleno. Entonces hay un problema con la gestión de la tierra, y realmente con un crecimiento descontrolado, no sistémico y no sostenible en el tiempo, que finalmente lo que ha hecho es agredir primero que todo el patrimonio ambiental de Viña del Mar. Aquí hay diferentes especies que son nativas, que son endémicas, hay pulmones verdes que permiten que la vida en Viña del Mar sea parte de un sistema donde exista un bondivirio, que esto no es una palabra romántica, es que los sistemas no solamente, las ciudades como sistema no solamente tienen que ser espacios donde se permitan vías de tránsito para ir corriendo y rápidamente al trabajo y del trabajo al hogar, también tiene que haber un componente de ocio, de deporte, de buen vivir, y creo que eso ha sido postergado dentro del crecimiento, digamos, inmobiliario desregulado, y al margen, sobre todo, de la opinión de las personas. Hoy día no podemos pensar en medidas para la reactivación económica, para el dinamismo económico, no podemos pensar en grandes obras de impacto vial en las vías estructurantes de una ciudad sin o al margen de la opinión y participación de las personas, porque se supone que ellas son las primeras beneficiarias y que deben estar a la centralidad de una política pública. Esto en política pública se llama button up, y es primero coordinar en la misma mesa al inversionista, a la institución pública, pero a la persona también, que va a ser impactada por esa obra, por ese proyecto, por ese diseño de ciudad, porque si no lo tenemos al centro, finalmente se generan conflictos que pueden ser perfectamente evitables. Hoy día hay conflictos con inmobiliarias, con comunidades que han desarrollado su vida en áreas verdes de manera histórica, y eso es un conflicto absolutamente evitable cuando tienes una institución que funciona de manera correcta, como una bisagra, generando una participación de modo tal que luego no sea una sorpresa, que te pase una caletera de 600 metros por fuera del balcón de tu casa, te das cuenta. Alcaldesa, bueno, a propósito del tema de la vivienda también, no es un secreto para nadie, es un diagnóstico que se ha hecho desde hace mucho tiempo, aunque hubo algunas personas que hace poco no más que parece que se dieron cuenta de que Viña del Mar es una de las comunas más desiguales del país, donde se puede ver dos realidades muy diferentes en una porción de terreno muy acotada. Durante los últimos años se ha hecho especialmente crítico la situación de los campamentos, han proliferado también por la comuna sin que se haya podido dar una solución efectiva para estas personas. ¿Cómo pretende abordar ese tema también? Exacto, Viña del Mar es una, lamentablemente tiene el título lamentable de ser una de las comunas con más campamentos del país y eso es una realidad que tiene un componente estructural de Estado, no hay una política de vivienda que ataque el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en general, en el país, en el Estado de Chile. Pero los instrumentos que hay, estoy pensando en la ley 20.234, estoy pensando en los convenios de transferencia en Inbugore o diferentes instrumentos de regularización, sí invitan a participar a los municipios y creo que este en particular no ha tenido una actitud activa para avanzar en la regularización diferenciada de los diferentes terrenos o tomas que han existido en Viña del Mar. Y una de las cosas que se pueden hacer y que está dentro del plan de los 100 primeros días es comenzar con la ejecución de un catastro de campamentos que no solamente identifique técnicamente las vías de regularización, que son todas disímiles, de acuerdo a la estructura geográfica, las condiciones geográficas, sino que también elabore que ese catastro tenga un componente social en el sentido de comprender la tipología de cada uno de ellos. ¿Qué población es la que vive ahí? ¿Y son parte de las mismas familias que buscan crecer, que tienen hijos y que te toman otra casa? ¿O bien son población migrante? ¿Qué capacidad de llegamiento tienen? Porque eso también tiene que ir de la mano con políticas y programas sociales, digamos. Porque ahí no solamente tenemos que pensar en la construcción de casa, sino también en el pensar barrio. Y eso se hace con un componente social también. Y para eso, lo primero, una oficina técnica de campamentos que conozca bien los sistemas de transferencia, los convenios mimugores, la nueva ley 20.234, que hace poco tiempo se alargó sus efectos para poder seguir aplicando sistemas de regularización. Tiene una oficina técnica que nos permita esto. Y ahí jugar un rol bien activo con los diferentes actores. Hoy día hay campamentos que están entregados a sus títulos de dominio, pero que todavía, después de 20 años, por ejemplo, Claudio, no tienen alcantarillado, o que no tienen disponibilidad hídrica, porque se hicieron mal las ingenierías de agua, digamos. Entonces, aquí hay diferentes componentes, como también actores, desde Val, desde las Eléctricas, desde Serviu y el municipio. Entonces, creo que además de la técnica, tenemos que tomar muy en serio el rol articulador, que es poder jugar ahí el municipio. Y partiendo, como te digo, con un buen instrumento de planificación que esté en nuestro catastro, que es del año, insisto, 2002. Al igual que nuestro instrumento de planificación, el plan regulador comunal del año 2002, nuestro catastro de campamento íntimo, instrumento de gestión interna, también es muy antiguo y que nos da cuenta de una realidad de 20 años después. Alcaldesa, estamos conversando con la alcaldesa electa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, muy relacionado con lo anterior, y usted también comentaba, dentro de los desafíos que asumirán en su cargo, este tema. La emergencia sanitaria ha golpeado a diversos sectores, pero uno de los que más ha sido golpeado ha sido precisamente el turismo y todo lo que envuelve también el turismo, la industria gastronómica, los bares, en fin, el entretenimiento, todos esos sectores han sido de los más golpeados durante esta pandemia. Y Viña del Mar, precisamente, concentra muchas de esas actividades, es quizás la ciudad turística por excelencia de nuestro país, y por lo mismo se han visto muy, pero muy afectados por eso. Usted mencionaba algunas medidas que pretende impulsar en su cargo como alcaldesa ahí en Viña del Mar, pero como también mencionaba en la respuesta anterior, esto no depende solamente de la alcaldía, acá estamos hablando de una realidad mucho más compleja y que requiere de la participación de otros actores. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted lo que se ha hecho desde el gobierno central, por ejemplo, respecto de este tipo de actividades y el manejo de la pandemia? ¿Y qué tipo de actitud, de ayuda, espera también recibir de parte de estos actores pensando en lo que será este de duro trabajo? No, me parece muy bien, yo creo que, como usted lo decía Claudio, Viña del Mar, uno de sus rubros por excelencia es el turismo, la gastronomía, la hotelería, estos rubros, también por excelencia, son muy sensibles a las fluctuaciones del mercado y a pandemias y a todo este tipo de cuestiones que finalmente no permiten que nosotros podamos disfrutar de ese tipo de economías locales. Y hoy día, la economía local de Viña del Mar ha sido muy deprimida, en la región de Valparaíso tenemos dos puntos de sentido en Viña del Mar leyendo varios instrumentos y bien los datos no están bien desagregados, podríamos sostener que hay alrededor de un 3 o un 15 sin problema. Muchos de los rubros gastronómicos hasta antes del paso a fase 2 señalaban que eventualmente podría haber una pérdida de 30.000, 40.000 despidos. Eso no solamente son empleos menos, sino que también es una característica de cierre de cortina, digamos, y eso es muy, muy, muy grave. Como usted decía, el Estado de Chile también no ha respondido de forma estructural con buenas políticas y transferencias corrientes. Es muy molesto que muchas veces en el debate público se hable sobre el apoyo al emprendimiento a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando en la realidad los instrumentos de transferencia no dan cuenta de la realidad financiera de cada uno de los emprendedores y emprendedoras. A mí es muy difícil acceder a esas ayudas económicas, la falta de capacidad de endeudamiento, el exceso de endeudamiento es una de las cualidades que no ha sido reconocida por este gobierno, por lo tanto, los instrumentos de ayuda no se hacen en relación a la verdadera realidad. Eso es, o falta de competencia del gobierno para generar sistemas de transferencia y ayuda eficientes al mundo del emprendimiento o bien es una falta de voluntad escondida y eso ha sido así. Entonces es muy doloroso cuando en el debate público se llena la boca hablando de la ayuda a los emprendedores pero no hay instrumentos reales que puedan dar cuenta de las necesidades que estos y estas tienen y qué se puede hacer a nivel local y qué es lo que a nosotras nos corresponde. Primero que todo, hubo en la gestión anterior muchas valencias. Una de estas, por ejemplo, se generó un instrumento de 50 puntos para la reactivación económica. Instrumento que tiene diferentes políticas, te describo una, por ejemplo, que fue el cierre de ciertas calles o la postergación de ciertos pagos de patentes comerciales. ¿Sí? 50 puntos. Uno de los que te describo era uno de ellos. Pero estos instrumentos nuevamente se hicieron al margen del comercio. Se hicieron en una mesa dentro del municipio y de manera discrecional se supuso cuáles puntos eran los que podían ayudar al ecosistema local económico, digamos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar estos 50 puntos, sentarnos con las cámaras de comercio, con los comerciantes que quieran, con los emprendedores, digamos, sentarnos rápidamente para ver cuáles de estos funcionan, porque ellos, o más bien quién más que ellos saben qué es lo que necesitan para poder dinamizar y reactivar la economía, que son los conceptos diferenciados, revisarlos de manera conjunta, ver con qué nos quedamos y qué otras cosas, digamos, podemos avanzar. Eso respecto del ecosistema formal. Pero hay una cuestión importante en mí al marco audio, que tiene que ver con los emprendimientos de supervivencia, lo que en el debate público se denomina como vendedores y vendedoras ambulantes, que de acuerdo a esta estructura de desempleo y golpe gigante de la pandemia, al ecosistema económico local, hay muchas personas que han tenido que salir a la calle a vender productos. Entonces ahí el municipio, ¿qué es lo que puede hacer mucho? Tenemos que hacer un catástrofe rápidamente, trabajar de la mano junto con los gremios de emprendedores de supervivencia o vendedores ambulantes, hacer distinciones también respecto de quienes ocupan estos espacios como espacios para dirigir y cometer ilicitudes, por ejemplo, pero también aquellas mujeres, por ejemplo, o personas que salen para revender una calza o un calcetín y que hay una ganancia de 1.000, 2.500 pesos diarios que se le llevan a su hogar. También distinguir aquellos que tengan capacidad de escalamiento y llevar con instrumentos de fomento productivo, reordenando el Departamento de Desarrollo Económico del municipio. Y te doy un ejemplo concreto. El día 13 de mayo, el Departamento de Desarrollo Económico del municipio de Viña del Mar hizo una actividad para ayuda del emprendimiento. ¿Sabes lo que era, Claudia? Era una actividad para aprender a hacer mandala. Yo no tengo un problema propiamente tal con un taller de mandala, pero es lo que necesita nuestro sistema económico, es lo que se necesita, es un taller prudente en relación al escenario actual. Y ese tipo de reestructuras se pueden hacer. Por ejemplo, si es que estamos viendo, hay varias emprendedoras mujeres de supervivencia, mujeres mayores que venden no sé, lanas, que hacen calcetines, que hacen chalquitos de lana, ¿no será mejor en vez de un taller de mandala tener un taller de diseño para, no sé, productos en base a lana, por ejemplo? La idea es poder generar un diagnóstico de necesidad y poder dentro de nuestras propias atribuciones, funciones y posibilidades tener un proceso de acompañamiento al comercio formal, por cierto, y al comercio también de supervivencia que hoy día tenemos que diferenciarlo, perseguir a quienes cometen ilicitudes en conjunto con las policías, reordenar nuestra ciudad para evitar que eso siga sucediendo, pero también acompañar a quien hoy día tiene muchas necesidades. Macarena Ripamonti, alcaldesa electa de Viña del Mar, nos quedaron muchos temas fuera, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, esperamos conversar con usted nuevamente más adelante para seguir abordando estos pendientes que quedaron, pero aprovechamos también estos minutos para conocer un poco más respecto de lo que va a ser su gestión y también de los problemas que afectan actualmente a la ciudad de Viña del Mar. Agradecerle por este contacto, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, y también por su consejo me ayudó para no morir con el reto. Sí, funciona, funciona, así que disculpe también por eso. Que esté bien, adiós. Gracias.